Sigue la partida de la séptima del programa. Toma la punta por el medio Kit Alexander. Segundo se ubica Centennial, a su costado Pintón. Cerca al grupo se aprecia Atapir. En el grupo Tupac, luego lo hace Almogul. Más atrás ha quedado Corochano. Último dejaron a Molotov. Se acercan a los últimos 1.400 metros. En la punta marcha Kit Alexander. En el segundo lugar ha quedado Pintón. En el tercer puesto Tupac. En el cuarto lugar Tapir. En el quinto puesto cerca a la baranda Centennial. A su costado lo hace Almogul. Más atrás tratando de mejorar Molotov. Van ingresando a los últimos 1.200 metros. En la punta marcha Kit Alexander. Kit Alexander llevando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar marcha Pintón. En el tercer puesto muy cerca Tapir. Luego lo hace Tupac. A continuación ganando terreno por el medio se aprecia Centennial. Van ingresando de esta forma a los últimos 1.900 metros. En la punta marcha Kit Alexander. Kit Alexander cuerpo y medio de ventaja. Segundo Pintón. En el tercer puesto cerca a la baranda Tapir. En el cuarto lugar Tupac. En el quinto puesto mejorando Almogul. Más atrás lo hace Centennial. Van ingresando así a la última curva. En la punta Kit Alexander. Kit Alexander cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. En la recta final apareció Kit Alexander en la punta. En el segundo lugar Tapir. De atrás avanzamos los dos para pasar al tercer lugar. Faltando exactamente 200 Kit Alexander en la punta. Tapir ha comenzado a acercarse por fuera. Último 120 Tapir alcanza y domina. Tapir quedó en la punta. Kit Alexander en el segundo lugar. Tapir adelante. Segundo Kit Alexander. Kit Alexander tercero con los dos llegan a la meta. Cuarto Corochano. Luego remata Tupac. Más atrás Almogul. A continuación Centennial. Más atrás Pintón. Gana la séptima carrera de programa. El número 7 Tapir. Con la monta de Carlos Trujillo.